¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días, información en vivo desde la región Ancas. Continúan sepultadas un padre y sus tres niñas tras el derrumbe de un cerro en el centro poblado de Xuchimán, en la provincia de Pomabamba. Los brigadistas enviados por la Dirección Regional de Salud de Ancas a la zona del desastre aún no han podido rescatar los cadáveres que permanecen sepultados por la masa de barro que se deslizó a la vivienda del centro poblado de Xuchimán, en donde no pudieron salir a tiempo. Los brigadistas informaron que la zona es inaccesible e inestable, lo que pone en riesgo sus vidas. Las víctimas, Gregorio Donicio Escudero, de 42 años, y sus tres niñas, de 12, 9 y 4 años, vivían en una casa precaria en la salda del cerro, a la altura del kilómetro 128 de la carretera de Siguas, Cuacrachuco. El huayco que cayó tiene una extensión de 500 metros y que interrumpió la carretera. Debemos señalarles que los huaycos vienen cayendo por las torrenciales y lluvias que continúan provocando más deslizamiento de cerros en la Sierra de Ancas. Esa es la información a esta hora de la mañana. Fernando, se decía que podían haber más desaparecidos. ¿Esto está totalmente descartado? Bueno, hasta el momento, esa es la inquietud que tienen las autoridades, puesto que la masa de barro ha sepultado a varias viviendas, según la información extraoficial, inclusive de la Policía Nacional, y que están a la espera de una evaluación precisa del número de viviendas que estaban en el entorno de ese cerro que se deslizó. ¿No se puede asegurar que solamente sea este padre y sus hijas? Efectivamente, no se podría asegurar hasta el momento. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. De lo que nos informen los brigadistas. Muchas gracias por la información.